Este sí Se oyeron gritos de fiesta, compa, cuando bailaba Soledad Se oyeron gritos de fiesta, ahí cuando bailaba Soledad Con ese son de tambores, hizo un furor en la ciudad Pero mi tierra envidiosa de notas tristes, volvió a la gaita Y los corpiños de rosas saltaron todo sobre la panta Ella no es mera y morena, como son todas las de mi tierra Y su cintura se meja, lo remolino sobre la arena Muevela, muevela, muevela Música Cántale a Antonio Fernández, ahí al compa del llamado Música Cántale a Antonio Fernández, al compa del llamado Música Para que sepan que gaitan, del carno sobre el tambor Música Y suena a esas maracas que hagan cosquillas sobre su talle Música Que se deja que le perma sobre la rueda que deja el baile Música 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 Música